Una vez más nos recibe el Intendente, estamos trabajando en el municipio desde las actividades inclusivas, en este momento fue la parte deportiva, participaron de un nacional en Mendoza, bajo las reglas de Olimpiadas Argentina, y esta ocasión fue un nacional en Mendoza. La actividad deportiva, artística, que trabaja el municipio, para la inclusión es uno de los pilares fundamentales, es la actividad que es fundamental para las familias también, no solamente para los chicos. Me parece bárbaro, me parece una cosa bien, porque es algo que a ellos les viene bien, es como estar un poquito más integrado y que el municipio también esté integrado. Aparte han hecho una cosa muy buena, que ellos pagaron el viaje de los chicos para que vayan, para que puedan ir todos juntos. Estamos muy agradecidos por todo lo que han hecho por los chicos, por la integración, en cuanto a la parte deportiva y social, lo que implica, porque han conocido chicos de otras provincias, pudieron viajar en grupo como un equipo que son, y lo han pasado fenomenal, tuvieron cinco días sensacionales, vinieron recontentos, y encima venía un premio. Estamos muy contentos y le agradecemos a Zamora y a todos sus colaboradores.